Tres hombres identificados como Nikix Wilford, de 33 años, de nacionalidad nicaragüense, con cédula de residencia costarricense, Quinducan, de 33 años, nicaragüense, sin causas pendientes en el país, y Duarte Gordón, de 33 años, también nicaragüense, sin causas pendientes en el país, fueron detenidos y puestos a las órdenes del Ministerio Público. Esto tras una operación conjunta que se realizó a 36 millas náuticas de Punta Borica en la zona sur del país, y donde participaron autoridades estadounidenses y colombianas, así como el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública. Este martes se dio con la captura de tres sujetos y el decomiso del cargamento de marihuana, tal y como lo confirmó el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas. Empieza a las seis de la mañana, pero a las 1 y 25 es que se da la interdicción. El Servicio Nacional de Guardacostas logra detener esta lancha, que cuando ya estaban próximos a llegar, las personas que viajaban dentro de la misma, tres sujetos, tiran la droga al mar para evitar la acción de la policía. Se logran detener y se logra decomisar la droga. Luego de la contabilización, ya cuando llega a la costa, es 693 kilos de marihuana, que ustedes logran observar aquí a mi izquierda. De acuerdo al análisis que hemos hecho de la traza y la proyección que llevaba esta embarcación, iba hacia el sector de Sierpe, propiamente hacia Playa Llorona, para entrar aquí a este sector, para que esta marihuana entrara a territorio costarricense y muy probablemente para consumo nacional. Las autoridades policiales de seguridad pública indicaron que en esta operación, el Guardacostas Costarricense intersectó una embarcación tipo Nauta con tres motores de 75, con tres tripulantes de nacionalidad nicaragüense, quienes, al percatarse la presencia de las autoridades, lanzaron varios bultos al mar, siendo que los policías consiguieron recuperar 21 bultos y tres paquetes que se encontraban sueltos. En tanto, las pesquisas realizadas por los agentes de la Policía de Control de Drogas y la minuciosa revisión de lo contenido en las pacas recuperadas en alta mar, los antidrogas determinaron que se trataba de un total de 693 paquetes con marihuana. Cada uno de esos paquetes tenía un peso aproximado a un kilogramo de dicha droga. Este cargamento de 693 paquetes con marihuana fue debidamente decomisado. Igualmente, las autoridades de seguridad pública indicaron que la embarcación se hundió por el mal estado en que se encontraba.